Evangelio meditado de hoy, lunes, 22 de agosto del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos, ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos! ¡Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga, insensatos y ciegos! ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También, enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Quién jura, pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él? ¿Quién jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita? ¿Y quién jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Señor Jesucristo, abre mi mente y mi corazón para escuchar tu mensaje en este día, que pueda comprender sabiamente lo que tú me quieres decir, pues hoy me permites escuchar cómo reprendes a los escribas y fariseos de tu época. Les haces un fuerte llamado a la conversión, les señalas sus errores y les adviertes las consecuencias que estos conllevan. Sé, mi Señor, que este llamado también es para mí. Y aunque suena un poco fuerte, sé que lo haces porque me amas y deseas que entre en razón y reconozca mis equivocaciones. Porque tú me conoces bien y sabes que debes sacudirme fuertemente para que pueda escucharte y dejar atrás esa mentalidad facilista, orgullosa y descuidada. Esa de querer ser el centro de atención de los demás, de hacer las cosas para que me vean y de no importarme lo que tú piensas. Pero afortunadamente, te tengo en mi vida para que me reprendas cada vez que sea necesario. Jesús mío, es cierto que muchas veces me he portado como aquellos hipócritas, y que quizás, con mis palabras o con mi comportamiento, he llevado a otros por el mal camino. Y me pesa, Señor, haber cometido estos errores, haber hecho que mis hermanos se desvíen de tu lado. Que en lugar de instruirlos, según tus enseñanzas, los haya conducido al libertinaje y a los vicios. Pero ahora, mi querido Jesús, soy una persona que piensa diferente, que desea llevar tu mensaje sin miedo ni cobardía. Ahora, mi Señor, estoy dispuesto de corazón para escuchar tus correcciones, para entender lo que me dices este día. Hoy podría decirte que comprendo tu enojo, que entiendo que no me he portado como un verdadero católico, y que necesito ser increpado por ti. Jesús mío, con tus correcciones, hoy me demuestras una vez más, que soy lo más importante para ti. Porque como padre de familia, sé que cuando corrijo a mis hijos, lo hago porque deseo su bien. Porque quiero que aprendan buenos valores, que no se dejen deslumbrar de lo material, y que aprendan que trabajando honradamente, es que se consigue lo deseado. Ahora comprendo que eso mismo, es lo que tú deseas que yo haga, que elija ser bueno, que recorra el camino de la humildad y de la compasión, que trabaje fuertemente para que logre mi lugar en tu reino de los cielos. Quiero escucharte con atención, para que nada borre de mi mente tus enseñanzas, para que ningún ser humano se interponga entre tú y yo. Deseo ser el más fiel cumplidor de tus mandatos, y me queda claro, que no debo jurar el santo nombre de Dios en vano. Pues así como le dijiste a los fariseos, el que jura por el templo, jura por quien lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y quien está sentado en él. Y esto me hace meditar y darme cuenta que no está bien jurar, porque no puede haber nada tan importante que amerite poner a Dios de testigo. Debo tener claro, que si soy justo, si soy honrado, mis palabras no deben ser objeto de duda para nadie. Y si llegara a suceder alguna contradicción, debo estar tranquilo, porque he dicho la verdad, y quien escucha los pensamientos lo sabe, y eso ha de ser suficiente para mí. Ya para terminar nuestro encuentro, Jesucristo adorado, deseo decirte que pondré mi mejor esfuerzo para no llevar a mi hermano a la condenación, y para no condenarme a mí mismo por mis malas acciones. Señor, te pido que alimentes mi fe, para que pueda ver cuando esté en la oscuridad de las tentaciones. Abre mi mente para que logre discernir tu palabra, aun cuando esté lleno de dudas. Que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te dé su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.